Fue claro el presidente del Senado, hablaba de sangre, el presidente del Senado, el gringo González, hablaba de muerte. Los únicos que hablan de eso son los del movimiento al socialismo, es el gringo González. Lo único que el pueblo boliviano está pidiendo es que se respete la constitución política del Estado y que se respete el voto del pueblo. Es por eso que el día de ayer ha ganado el Bolivia, dijo no. Y los únicos que están hablando de sangre y muerte son los del movimiento al socialismo. Ustedes lo escucharon al presidente del Senado, que habla de muerte, que habla de sangre, cuando lo único que quiere el pueblo boliviano es que se respete la constitución política del Estado y se respete el voto del pueblo.